¡Aplausos! 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 ¡Yo te quiero brindar, lo que no tú crees! ¡Yo te quiero mirar, poco a poco crecer y alcanzar una lube! Yo quisiera que Dios te arruñara Y un mañana distinto, y un distinto mañana También que Dios te regalara Vuelva a ser divina, vuelva a ser divina Yo te quiero invadir, loco a loco Yo te quiero invadir, poco a poco a crecer Y alcanzar una nube Yo quisiera que Dios, que Dios te arruñara Y un mañana distinto, y un distinto mañana También que Dios te regalara Vuelva a ser divina, vuelva a ser divina Vuelva a ser divina